Bien, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha. Hoy tenemos la sesión número 156, desde que comenzamos la gestión. Esto es importante resaltarlo porque son 156 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que siempre traen frutos muy positivos para la marcha de la ciudad. Yo voy a pedir al doctor Mesa, que está encargado de la Secretaría General, que se sirva a pasar la lista del caso. Buenos días con todos. Señor Augusto Vega. Señora Gobernadora Justina Prado Roca. Señor Comisario de la Comisaría Miraflores, Comandante PNP Segundo Piero Lapadilla. Señor Jefe de la Visión de Investigación Criminal de Miraflores, Comandante PNP José Urbano Vila. Señor Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, Comandante PNP Manuel Molfino Ramos. En representación del Jefe del Departamento de Tránsito Zona Sur, Lima Sur, el Mayor Luis Bustamante. El Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, Comandante Emilio Valverde Morales. El Comisario de San Antonio Mayor PNP, Jorge Barrante Zambrano. Comisario de la Comisaría de Mujeres. Hay que dejar constancia, doctor Mesa, que estuvo a su momento el Mayor César Coronado Chávez y acaba de retirarse por razones de servicio. Entonces, hay que considerarlo presente también. De acuerdo, señor alcalde. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadero Guillermo Muñoz Tipiani. En representación de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Sarabia. En representación del Ministerio Público, el doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, Carlos Yerena Segarra. La Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casemiro Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldiva. Doctora Gloria de los Ríos Orellana, directora de la Unidad de Gestión Educativa Local 7. Hay coro, señor alcalde. Muy bien, con el coro en reglamentario damos por instalada la sesión. Y vamos a pasar al informe técnico, o al informe de nuestro secretario técnico, el señor Augusto Bea García. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miratev. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Durante el feriado largo con motivo a la Semana Santa correspondiente a los días del día 17 al 20 de abril, no se han producido hechos de importancia, no habiéndose producido en las jurisdicciones de miraflores robos a viviendas unifamiliares y multifamiliares. Asimismo, la Policía Nacional del Perú tuvo a bien designar a los oficiales que vienen estudiando a tiempo completo en el Centro Superior de la Policía Nacional para apoyar los servicios de patriaje en la Comisaría de Miraflores y San Antonio, lo que permitió que todas las unidades de patriaje de serenazgo, camionetas y automóviles, cuenten en los turnos de 7 a 15 horas y de 15 a 22 horas con un oficial de la Policía Nacional del Perú. En coordinación con la Policía Nacional, Compañía de Bomberos Número 28 Miraflores, Defensa Civil y Fiscalización de la Municipalidad de Miraflores, se viene cubriendo servicio en la final del campeonato de volei, que se viene desarrollando en el Estadio Niño Aéreo Manuel Bonilla. Ayer se llevó a cabo la primera fecha, no habiéndose presentado novedades de importancia, y el día de hoy continuaremos con el mismo dispositivo. Asimismo, se ha coordinado con la Policía Nacional la seguridad en la actividad programada por la Embajada de Holanda, con motivo a las festividades por su aniversario, habiéndose programado una bicicleteada para el día domingo 27 de abril, a partir de las 10 de mañana, iniciándose el evento en el Parque Miguel Grau. Con relación a las actividades programadas del tercer aniversario de Renuévate, del programa Renuévate de la Municipalidad de Miraflores, se ha previsto la seguridad del mismo en coordinación con la Policía Nacional. Durante la presente temporada de verano que está terminando, los salvavías de la Municipalidad de Miraflores han rescatado a 67 personas que han estado en peligro de ahogarse y se han atendido 17 emergencias médicas. Continuamos realizando los operativos en coordinación con la Policía Nacional en lo relacionado a construcción civil, motos lineales, acantilados y otros que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Un informe bastante completo. Solo una breve precisión que de repente ha sido un lapsus. El partido fue el miércoles, no fue ayer, el de la final. Y el de hoy sí es, efectivamente hoy a partir de las 6 y media de la tarde. Desde ya quiero agradecer por un lado el trabajo realizado con relación a la seguridad ese día por parte de la Policía Nacional, el serenazgo, defensa civil, todos los actores que dan seguridad en el distrito, porque se hizo una labor muy buena. Los bomberos también, me estaba olvidando, disculpas, al comandante, a don Guillermo Muñoz Tipiani. Y el tema es un trabajo de todos los elementos que, todas las personas que generamos seguridad en el distrito. Hoy tenemos que hacer lo propio también. Va a ir mucha gente al coliseo. Y lo cierto es que hay que dar seguridad afuera en las calles y adentro en el coliseo. Bien, vamos a darle el uso de la palabra al comisario de la comisaría de Miraflores. Adelante, por favor, comandante Pierola. Gracias, señor alcalde. Señores integrantes del CODICEC, buenos días. En esta ocasión voy a hacer de público conocimiento la producción de la Policía Nacional a través de la comisaría de Miraflores durante las semanas del 11 al 17 y del 18 al 24 del presente mes. En la semana del 11 al 17 de abril, en la comisaría de Miraflores, se han intervenido a tres personas que se encontraban con requisitorias por diferentes motivos. Los mismos que fueron puestos a disposición de la división de requisitoria para los trámites legales respectivos. De otro lado, hemos tenido ocho personas detenidas por diferentes delitos. Los mismos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que formalicen la denuncia penal correspondiente. Se han impuesto 50 papeletas por diversas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Se han recuperado cinco vehículos. Se han cubierto diversos servicios. Y resaltando lo que señaló en su momento el secretario técnico del CODICEC, con ocasión del feriado largo, se tuvo la valiosa participación de los señores oficiales que en estos momentos se encuentran realizando los respectivos cursos de perfeccionamiento en la Escuela de Postgrado de la Policía Nacional. Cada uno de ellos fueron designados para cubrir los respectivos turnos de siete a quince y de quince a veintitrés horas. En la semana del dieciocho al veinticuatro de abril en la Comisaría de Miraflores se han intervenido a dos personas requisitoriadas por diversos motivos, lo mismo que fueron puestos a disposición de la División de Requisitorias para los trámites de ley respectivo. De otro lado, hemos tenido siete personas detenidas por la Comisión de Diversos Ilícitos Penales. De igual forma, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que ellos formalicen la denuncia penal respectiva. Se impusieron setenta y cinco papeletas por diversas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Se han cubierto diversos servicios y se continúa realizando los operativos policiales en coordinación con la Municipalidad del Distrito y la participación de diversas unidades de la Policía Nacional del Perú. Eso es lo que tengo que informar, señor alcalde. Muchas gracias. Muy agradecido, señor comandante. Ahí solo reiterar que debemos ir con los operativos conjuntos que vienen trayendo buenos resultados. Muchísimas gracias. Vamos a darle el uso de la palabra al comisario de la Comisaría de San Antonio. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Muy buenos días con todos los integrantes del CODICEC. Para informar y resaltar, tal como lo ha mencionado también el secretario técnico, el comandante Pierola, y usted, señor alcalde, que con mucha satisfacción hemos visto que durante la fiesta de Semana Santa efectivamente no se han registrado ningún tipo de hurtos a domicilio en la jurisdicción. tomando en consideración que la jurisdicción de San Antonio creo que es la más vulnerable por ser una zona estrictamente residencial. Esto precisamente es debido al constante patrullaje que se ha realizado en forma mixta con los oficiales de apoyo. en lo que se refiere a San Antonio básicamente hemos tenido un promedio de 11 patrulleros con oficiales en el día en horas de la mañana y nueve en horas de la tarde. Y esto ha permitido que los vecinos de una u otra manera salgan a sus vacaciones de una forma más tranquila. Al parecer, este apoyo también ha generado una reducción en el índice delincuencial. en todas las semanas comprendida en lo que es Semana Santa y la presente sólo se han registrado cuatro hechos delictuosos que se consideran de menor consideración. Sin embargo, se ha observado que están nuevamente volviendo lo que es los hurtos a domicilio a nivel de las estafas telefónicas. Ya con el serenado se están nuevamente impulsando lo que son las charlas a las empleadas domésticas y en los lugares, señor alcalde. Asimismo, se ha logrado intervenir a una persona por el delito de violencia y resistencia a la autoridad. Esto debido principalmente a una intervención del personal del escuadrón de emergencia. Esta persona ha sido detenida y ha sido puesta a disposición de la fiscalía. Este patrullaje mixto también con el personal de oficiales se logró incautar un arma de fuego a una persona que poseyendo licencia y en estado de ebriedad hizo disparos felizmente sin causar mayores estragos. Asimismo, se ha recuperado un automóvil, se han detenido dos vehículos requisitoriados, se han impuesto un promedio de 40 papeletas. El día de ayer se retuvo una menor que actuaba como empleada doméstica y hubo un hurto a domicilio en la modalidad de estafa que tanto al agraviado como a la policía le pareció muy sospechosa. Se la retuvo y se ha informado esto al Ministerio Público y al Ministerio Público en aplicación al Código de Niño y Adolescente ha dispuesto a que se amplíe la investigación y estamos en ello. Se continúan con los operativos efectuados en forma conjunta con el Serenago y eso es todo lo que podemos informar con respecto a este periodo señor Alcárez. Bien, muchas gracias Mayor Barrantes por su información muy valiosa sin duda que sí y otra vez reiterar que lo que usted acaba de finalizar con sus palabras digamos al final diciendo tenemos que continuar con los operativos porque estos operativos son muy buenos y generan resultados positivos para la comuna. quiero resaltar a lo que se ha mencionado también usted ha dicho que estamos haciendo un trabajo conjunto de instrucción a las empleadas del hogar si vemos hoy por ejemplo la primera el diario La Primera resalta esta situación justamente con una reseña donde se dice capacitan a empleadas del hogar y ahí se ve una fotografía que es muy elocuente policía nacional y serenazgo capacitando un grupo de empleadas y explicándoles los riesgos que hay frente a determinadas situaciones entre las noticias se dice la municipalidad inició la campaña denominada basta de engaños dirigida a las trabajadoras del hogar para capacitarlas en medidas básicas de seguridad ciudadana en total son 632 empleadas de vivienda unifamiliares y multifamiliares que vienen siendo instruidas desde hace dos meses las charlas se ofrecieron en 24 parques del distrito con el apoyo de efectivos policiales de las comisarías de Miraflores y de San Antonio y en coordinación con los presidentes de las juntas vecinales de los edificios y viviendas de cada zona obviamente mediante la iniciativa se alertó a las empleadas del hogar acerca del cuidado que deben tener en las relaciones con personas desconocidas y las precauciones con que deben atender a los vendedores o cualquier desconocido que llegue a la casa donde laboran a la vez se brindó los números telefónicos de la central de alerta Miraflores así como de las dos comisarías de la jurisdicción creo que esto es realmente bueno valioso positivo y que nos ayuda a prevenir en el tema de fraudes que son muy comunes hoy en día el otro día yo escuchaba una persona que comentaba de un intento de fraude esta persona vive en Martirolaia y me contaba que había sido llamada no estaba ahí en la casa recibió la llamada a una empleada y que le habían explicado con nivel de detalle donde la señora guardaba su dinero es increíble eso o sea pareciera ser que desde adentro mismo había salido la información y que había que sacar el dinero porque había una emergencia familiar que en ese momento una persona pasaba a recogerla dice que la empleada estaba convencida de que era verdad lo que no pudo hacer es abrir la caja esta casi la entrega la caja cerrada donde tenía el dinero no lo hizo porque al final tuvo una duda y se le ocurrió llamar a la señora para preguntarle cómo abría la caja entonces la señora le dijo oye qué caja de qué estamos hablando si no me ha estado a pedir nada y ahí se dieron cuenta que era un tema fraudulento una de las cosas que yo le dije a esta persona avísanos cuando esto suceda para nosotros armar un operativo y poder capturar pero qué había pasado la persona entró en pánico en miedo y se bloqueó o sea que también a veces tenemos que instruir a los propietarios de que tanto la policía nacional como el serenazgo está al servicio para armar un operativo y capturar a estos delincuentes y que estas cosas no se den gracias a Dios no se dio pero esto podría haber sido un caso que hubiese engrosado probablemente una estadística negativa entonces tenemos que estar muy atentos para prevenir este tipo de situaciones muy bien muchas gracias por los informes de ambas comisarías vamos a darle el uso de la palabra a los jefes de área vamos a pedirle al jefe de área número uno que por favor inicie la exposición señor alcalde señor miembro del comité de seguridad ciudadana vecinos que nos siguen a través de mira tv buenos días el área uno ha regresado a las siguientes actividades del 18 al 24 de 2014 charla de orientación y capacitación el martes 15 y 22 de abril se realizó charla de capacitación de vigilantes particulares y conserjes sobre las funciones del vigilante particular y prevención de ilícitos en el auditorio del estadio Bonilla asistiendo 30 personas se les orientó sobre las normas del vigilante particular antes y durante el servicio sus funciones procedimientos que deben seguir ante una eventualidad orientación sobre estafas y se entregó cartillas con los teléfonos de seguridad ciudadana el martes 21 de abril en el parque María Rey se realizó charla de medidas de seguridad a los vecinos turistas y demás personas que se encontraban en el parque siendo un total de 18 personas se les orientó sobre las recomendaciones generales de seguridad modalidad de estafas y robo a través de llamadas telefónicas prevención de este tipo de ilícitos y se le hizo entrega de volantes instructivos con los teléfonos de seguridad ciudadana servicios especiales continuamos con los servicios especiales dispuestos por la sugerencia de serenajo en las iglesias del área 1 seguridad en los colegios de la jurisdicción a la entrada y la salida de los alumnos en las calles y avenidas los restaurantes con ganas afluencia y público tamborilleros el domingo 20 de abril se combinó a 50 tamborilleros aproximadamente Ovalo Gutiérrez se cubre el servicio a las 24 horas atención en el módulo Santa Cruz esta semana hemos brindado 8 atenciones continuamos con la seguridad en los malecones puente el distrito a cargo de la habilidad canina de 16 a 22 horas seguridad en la playa la jurisdicción en las 24 horas durante esta semana al total tenemos 67 apoyos realizados operativos en la presente semana he realizado los siguientes operativos con el apoyo a la comisería y a los corones de emergencia sur se han realizado 8 operativos interviniéndose 474 motos se puso en posición de la comisería 8 motos 4 por no contar con SOAT 2 por no contar con licencia de conducir 1 por no tener tarjeta de propiedad y 1 por no tener placa continuamos con los trabajos con los trabajadores en obras de construcción en coordinación con la comisería de Mirafruya y la escuadrón de emergencia sur se han visitado 5 obras de construcción verificando antecedentes y requisitorias a un total de 164 obreros encontrando un requisitoriado por omisión a la asistencia familiar en la obra ubicada en la calle del llano Zapata 390 comercio ambulatorio se han realizado 8 operativos se orientó a retirarse a 14 ambulantes lavadores de vehículos con decomisos y baldes y utensilios utilizados para esta actividad se orientó a 12 lavacarros recicladores con retención de bolsa reciclaje y puestos de oposición de los camiones compactadores orientando esta semana 15 recicladores taxistas en la vía pública se orientó un total de 32 taxistas esta semana el área 1 ha tenido tres intervenciones resaltantes el día 21 de abril siendo a las 16 y 45 horas con el apoyo del escuadrón de emergencia sur se realizó la identificación de posibles antecedentes a requisitorias que pudiesen registrar las personas que vienen elaborando como conserjes o vigilantes particulares dando positivo en la avenida Mariscal Amar 1337 la persona que elaboraba como vigilante particular quien registra requisitoria por delito omisión a la asistencia familiar fue expuesto a imposición de la comisaría de Miraflores y el martes 22 de abril a las 13 y 50 horas retención de sujetos por robo en tienda comercial el sereno motorizado ante su patrullaje es alertado del robo de una tienda comercial ubicada en Par 2678 el sujeto se estaba dando a la fuga corriendo con las características del sujeto el sereno procede a perseguirlo ordenando retenerlo en la avenida comandante espinar cuadra 2 hasta la llegada del efectivo policial en por el sujeto se le encontró dos cajas de audífonos se puso a disposición de la comisaría de Miraflores y el día miércoles 23 de abril a 19 de 10 se retuvo un sujeto por intento robo sereno motorizado durante su patrullaje por la calle 2 de mayo con general de iglesias se procata la presencia de un sujeto sospechoso manipulando un vehículo procediendo a intervenirlo y retenerlo hasta la llegada del efectivo policial en el registro personal al sujeto se le encontró un desarmador con banco de plástico con lo cual pretendía robar accesorios a los vehículos fue expuesto a disposición de la comisaría de Miraflores ese es todo doctor con respecto al área número 1 durante la reciente semana muchas gracias señor Peralta por su informe yo quisiera pedirle que redoblen el esfuerzo y la presencia en las calles porque tengo bastantes comentarios de vecinos por las redes sociales de que están sintiendo disminución de presencia en las calles en el área 1 entonces es importante eso no sé si es una percepción o es una realidad no tengo como medirlo pero por lo menos lo que sí puedo decir es que hay pedidos de vecinos en esa zona que están escribiendo me están diciendo que pasan con las unidades porque antes veía más presencia de serenazgo hay algún problema hay alguna situación hay alguna disminución y la verdad que no tengo una respuesta después quisiera conversar con usted de ese tema necesitamos más presencia en las calles lo mismo también presencia de la policía nacional porque esto es importante poder de alguna forma revertir esa percepción que está habiendo en la población no nos olvidemos que gran parte de la seguridad ciudadana tiene un componente de percepción si bien es cierto que nuestras cifras dicen cosas importantes también de manera objetiva no es menos cierto que la percepción juega un rol de importancia de acuerdo conforme doctor muchas gracias vamos a darle el uso de la palabra al área número 2 señor Valenzuela señor alcalde señores miembros del comité de seguridad ciudadana vecinos miraflorinos conocidos por primera TV también ustedes muy buenos días el área 2 del 18 al de abril al 24 de abril ha tenido el siguiente trabajo se ha capacitado in situ a 52 cambistas en la avenida Larco calle Shell La Paz Tarata diagonal avenida Pardo se impartió charla de seguridad a dos conserjes y cuatro vigilantes particulares ubicados en la zona 410 fueron Mancocapa cuadra 8 San Ignacio de Loyola Santa Isabel cuadra 2 Las Acacias cuadra 2 José Galvez 865 y Berlín 880 se les impartió sobre medidas preventivas de seguridad para que no sean objetos de engaños e ilícitos se impartió charlas sobre medidas de seguridad a 12 personas de los kioscos formales del distrito siendo los lugares calle Porta Shell cuadra 2 diagonal cuadra 1 2 y 3 Larco cuadra 4 5 y 6 solicitando su colaboración de información cuando vean vehículos o personas sospechosas se continúa con la campaña de orientación en locales comerciales sobre las medidas de seguridad internas que deben adoptar referente a personas sospechosas que puedan ingresar para cometer ilícitos en los siguientes lugares malecón balta cuadra 7 avenida Larco cuadra 2 calle Porta y calle San Martín se le hizo entrega de la cartilla de seguridad para el vecino minaflorino como parte del programa basta ya de engaños se impartió charlas preventivas en el parque Raimundi sobre medidas de seguridad a 15 empleadas del hogar el día lunes 21 de abril de 16 y 30 a 16 y 45 se le orientó sobre modalidades de estafa y robo a través de llamadas telefónicas prevención de este tipo de ilícitos qué hacer en este tipo de hechos recomendaciones generales de seguridad en la presente semana el área 2 ha realizado los siguientes operativos cuatro operativos de construcción civil en coordinación con la comisaría de Miraflores verificándose antecedentes y requisitorias a un total de 255 obreros encontrando todos sin novedad los lugares fueron el paseo de la república 57-62 chel 6-24 san ignacio loyela 569 meritón porra 162 juan fani 195 reducto 1343 juan fani y santa isabel meritón porra 146 dichos operativos se realizaron los días lunes 14 de abril 21 de abril 23 de abril y 24 de abril nueve operativos de motos lineales y vehículos de lunas y vehículos de lunas polarizadas personal de serenazgo en coordinación con el comandante Emilio Valverde Morales jefe del escuadrón de emergencia sur 1 dio inicio al operativo de motos lineales en el óvalo central de Miraflores interviniéndose en un total de 85 motos poniéndose a disposición 7 motos lineales por infringir el reglamento general de tránsito y un vehículo por no contar con el permiso de lunas polarizadas los operativos se realizaron los días martes 15 de abril 16 de abril 17 de abril 19 de abril 21 de abril 22 de abril y 23 de abril el jueves 24 de abril también operativos diarios se continúa con los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana de lavadores de vehículos en la vía pública de recicladores informales ese es en la calle Recavarra en cuadra 2 calle Berlín San Martín Juan Fani Diego Ferré Alcanfores y Las Acacias de taxistas atormitándose en la vía pública se continúa con el patrullaje integrado con barranco en puentes y acantilados servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana en iglesias colegios puentes se continúa impartiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados se continúa orientando al retiro de personas de mal vivir en la calle Chel Porta Benavides se continúa con el servicio en el puente nuevo bajada balta y puente viejo para prevenir robos y asaltos se continúa con los operativos diarios en pasaje Porta y pasaje San Ramón con el apoyo de la unidad canina el personal Segway continúa prestando servicios en la zona de microcentro parques y malecones el día miércoles 16 de abril a horas 10 personal de serenazgo en coordinación con el personal de defensa civil apoyaron el simulacro de prevención de sismo siendo lugar el colegio Manuel Bonilla ubicado en la calle Manuel Bonilla 282 participando un total de 82 alumnos culminando a horas 10 y 10 el día viernes 18 de abril a horas 19 personal de serenazgo en coordinación con el personal de tránsito apoyaron la seguridad del recorrido tradicional de Villa Cruces en las iglesias Virgen Milagrosa y Virgen de Fátima terminando a horas 21 horas el día 21 de abril a horas 10 personal de serenazgo en coordinación con el personal de defensa civil dieron inicio al simulacro del sismo en la avenida Pardo 715 siendo el establecimiento comercial Vivanda participando un aproximado de 120 personas culminando el apoyo a horas 10 y 10 el día miércoles 23 de abril a horas 22 y 40 personal de serenazgo en coordinación con el personal del programa Vida Digna del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social dieron inicio al operativo de personas de la tercera edad en estado de abandono el recorrido fue calle Chel cuadra 2 y 6 la quinta reducto diagonal dando por finalizado a las 23 y 53 intervenciones meritorias el área 2 ha tenido tres intervenciones meritorias el día jueves 17 de abril a horas 5 y media personal de serenago con apoyo de la policía de la policía nacional intervinieron a un sujeto residente de miraflores en el parque champañal en estado depresivo trasladándolo al lugar de los hechos notificando a su señor padre y poniéndolo a buen recado de él agradeciendo la intervención el día jueves 17 de abril a horas 10 y 32 personal de serenago con apoyo a la policía intervinieron en el interior del establecimiento Bob Burger King ubicado en avenida Larco 201 a un sujeto identificado como Jonathan Santillán García de 23 años domiciliar en pertenencias de un señor Sergio Edinson Jiménez de nacionalidad colombiana fue puesto a disposición de la comisaría de miraflores y el día martes 22 de abril a horas 12 y 5 personal de serenago con apoyo de la policía nacional intervinieron a un sujeto que sustrajo una billetera perteneciente a la señora Carla Lorena Bramonde en el interior del banco de crédito ubicado en la avenida Pardo 425 percatándose del hecho de la gente de seguridad fue puesto a disposición de la comisaría de miraflores eso es todo hasta el momento señor alcalde muchísimas gracias por la intervención creo que es también en la misma línea de lo que venimos escuchando de las otras áreas vamos a pasar rápidamente al área número 3 con el señor Pinzadas muchas gracias permiso señor alcalde señor alcalde integrante del coice vecinos de miraflores en el área 3 continuamos con el trabajo dispuesto por la gerencia de seguridad ciudadana y la subgerencia nombrando servicios en las iglesias bioferia puentes y se continúa con el patrullaje integrado con los distritos de surco surquillo y barranco se han realizado operativos de lavadora de vehículos recicladores comercio ambulatorio vehículos mal estacionados y detección y retiro de parantes y conos en distintas vías de la jurisdicción se efectuaron cinco operativos de moto lineal y vehículos mayores logrando intervenir 120 motos se han remitido cuatro a la comisaría como vehículos mayores han intervenido 167 y se han remitido 10 por infracción al reglamento de tránsito se han realizado dos operativos de construcción civil llegándose a entrevistar un total de 60 obreros intervenciones resaltantes intervención por uso de arma de fuego con patrullaje integrado se interviene la persona de julio francisco mañani mañani el mismo que desde el interior de su vehículo qo4374 en su condición de pasajero sin mediar motivo realizó disparos al aire ante la presencia del efectivo de serenazgo siendo intervenido junto con personal pnp y conducido a la comisaría de san antonio para los exámenes de ley se incautó la pistola glock 9 milímetros el intervenido portaba licencia para portar armas persecución y captura de vehículos sospechosos personal de serenazgo durante su patrullaje detectó un vehículo con rótulo de taxi que presentaba la placa de rodaje con los números adulterados al notar la presencia del serenazgo emprendió la fuga siendo alcanzado pasándose los semáforos en rojo por lo que se pidió la intervención policial siendo alcanzado a la altura de la avenida 28 julio en su interior se encontró dos personas de sexo masculino que fueron puestos a disposición de la comisaría de miraflores incendio personal de serenazgo durante su servicio y patrullaje observa la emisión de gran cantidad de humo en la azotea del predio número 363 de la calle Manuel Miot procediendo a tocar el timbre del inmueble alertando a los 12 habitantes de la familia de los cuales 8 eran menores de edad paralelamente se solicitaba la intervención de los bomberos procediendo en primera instancia dos serenos con extictores a ingresar a la azotea para ir sofocando el fuego llegando rápido y oportunamente la unidad bomberil número 28 de Miraflores sofocando el fuego completamente por agresión en patrullaje integrado a la altura de la cuadra 60 de la avenida república panamá se intervino una persona de sexo masculino de nombre Juan de la Roca Mora quien en estado de ebriedad agredió a una persona de la tercera edad de nombre Aldo Campodónico el intervenido puso tenada resistencia y fue exposado por el personal policial remitiéndolo a la comisaría de San Antonio delito de peligro común el patrullaje integrado interviene a la altura de la cuadra 13 de la avenida Ricardo Palma al vehículo de placa AGBW668 marca BMB color verde que venía realizando maniobras temerarias aparentemente conducido por una persona en estado de ebriedad en el interior del vehículo se encontró dos botellas vacías de licor el intervenido responde al nombre de Renzo Miñano Vázquez fue conducido a la comisaría de San Antonio para los exámenes de ley poniendo en ejecución el serenazgo sin fronteras se logra la captura de arrebatadores mediante una denuncia de la señorita Regina Benia Nicasi que reconoce a dos sujetos que le habían robado un celular en la vía pública el día anterior y que se encontraban en la cuadra 1 de la calle Inca de Surquillo por lo que acude al sereno de servicio en la avenida Mariscal Castilla quien a su vez solicitó apoyo de la central acudiendo a la intervención al personal de serenazgo con personal policial de Miraflores mientras que la central de alerta de Miraflores coordinaba con serenazgo de Surquillo interviniendo en forma conjunta capturando en el indicado lugar a los malhechores siendo puesto a disposición de la comisaría de Surquillo finalmente hay otra intervención donde se recepciona una comunicación de la central de serenazgo de Surco quien comunica la fuga de dos delincuentes a pie que le habían robado su mochila a un transeúnte por lo que con las referencias recibidas se inició la búsqueda en la jurisdicción de Miraflores logrando la tripulación de la unidad 1880 a intervenir a dos sospechosos a la altura de la cuadra 5 de la avenida La Merced donde con la intervención del patrullero PL 14730 del escuadrón de emergencia Sur 1 se procedió a su captura llegando al lugar inmediatamente el personal de serenazgo de Surco trayendo consigo al agraviado que responde al nombre de Piero Vicente Alcalá quien de inmediato reconoció a los delincuentes y sus pertenencias los intervenidos fueron remitidos por el personal policial a la comisaría de Surco bien muchas gracias yo quería mencionar puede ir a su sitio nomás yo quería mencionar algunas cosas que son un poco tomadas de todas las intervenciones que han habido hasta el momento quiero pedirles que los temas de los operativos todos los operativos que ya venimos haciendo se continúen que no bajemos la guardia en esos aspectos no voy a volver a repetir cuáles son los operativos operativos de lavacarros motos lineales construcción etcétera etcétera que ya venimos haciendo hay que seguir con ellos porque esto es parte de lo cotidiano en seguridad ciudadana si creo que tenemos que hacer una reiteración un poco más enfática en el tema del patrullaje tanto el patrullaje con la policía nacional como el patrullaje integrado con las otras fuerzas de seguridad de los de los distritos vecinos necesitamos siempre tener más presencia en las calles y una presencia conjunta son temas que se están reclamando por los vecinos sobre todo de las zonas periféricas porque esto es comprensible porque en las zonas periféricas a veces uno siente que no es responsabilidad de uno y el otro tampoco y al final se descuidan las áreas ¿no? eso no no puede pasar dentro de la política aprovecho para mencionar dentro de la política que estamos nosotros trabajando de dar mensajes siempre positivos a la comunidad o preventivos también hacia la comunidad hemos aceptado una campaña con una empresa de publicidad que está muy vinculada a temas de esta naturaleza para que se tome conciencia así como la vez pasada hicimos el tema del vehículo este que se destrozaba por el consumo del alcohol o cuando uno maneja y toma es el peor resultado acá también estamos haciendo otra campaña que va a consistir en presentar una escultura una escultura que es tomada de piezas de vehículos chocados y estas piezas de vehículos chocados se han juntado y forman una pistola como diciendo estos vehículos chocados que son producto de choques a su vez producidos por el consumo de alcohol terminan siendo una pistola y te pueden matar o te matan la pistola la estamos colocando al frente de la calle de las pisas es una escultura que va a estar 15 días puesta ahí es una escultura bastante voluminosa pero además viene con una explicación un video digamos porque si uno ve la pistola alguien podrá pensar que le pasó al alcalde está haciendo una apología de las armas y no es eso sino que es justamente todo un tema que tiene que ver con el mensaje que hay ahí y hay un reproductor un televisor ahí que va a explicar un poco cómo se ha hecho esta escultura durante estos 15 días para tomar conciencia voy a pedir a nuestro secretario técnico que al costado de esa escultura y a donde está este televisor haya durante estos 15 días una guardia permanente de cuidado de ese televisor y de repente también para si alguien pregunta que se les puede explicar pero necesitamos cuidar el televisor y la escultura la escultura no se la van a llevar espesada pero no va a haber algún amigo de lo ajeno por ahí que quiera llegarse entusiasmado el televisor o algún amigo de las bebidas que quiera destrozar el televisor precisamente porque le están cortando la diversión también entonces tenemos que poner seguridad ahí en la zona quiero también pensar en una nueva cartilla para el tema de la prevención en función a esto que hemos venido trabajando con las empleadas del hogar pero que tenga la otra cara de la moneda que es la cara de la moneda llevada a un mensaje a los propietarios de los inmuebles para que ese propietario también ayude a complementar o tenga alguna buena comunicación con sus empleados para que el círculo se termine de cerrar porque muchas veces engañan a la empleada y no engañan al dueño de casa pero o engañan al dueño de casa y no engañan a la empleada ahí se rompe el círculo pero si engañan a los dos la plata va a salir la platería va a salir los objetos de valor van a salir y van a ser puestos en manos de estos delincuentes comunes he escuchado también que tenemos nosotros en los próximos días algunas actividades que las teníamos programadas voy a hacer un recuento rápido de estas actividades y algunas que no se han mencionado también para que la policía nacional tenga muy claros sus servicios y el serenazgo también en lo que corresponde a esto por ejemplo el día miércoles 30 tenemos el concierto en beneficio de la familia de Tiago de este niño Tiago que sufrió el impacto de una piedra en la Costa Verde en el estadio Niño de Manuel Bonilla se va a hacer un concierto a partir de las 6 de la tarde del día 30 va a llegar mucha gente sin duda que sí porque yo creo que esto es un tema de apoyo solidario y como tiene una extensión de algunas horas pido a la policía nacional a todas las respectivas unidades y al serenazgo que ese día estemos muy atentos así como hemos estado atentos el miércoles pasado y vamos a estar atentos hoy con relación al tema del vóley que también genera la afluencia de mucha gente a la zona es importantísimo esto es importante también tener en cuenta algo que se ha mencionado por parte del coronel Bea que vamos a tener una bicicleteada el día domingo a las 11 de la mañana una bicicleteada por tercer año consecutivo promovida por la embajada de Holanda para la creación de conciencia de lo que es el transporte alternativo a través de bicicletas entonces 11 de la mañana comienza la bicicleteada del parque Grau hay todo un circuito que se va a otro distrito pero después regresa acá Miraflores de nuevo entonces tenemos que tener la precaución del caso ese mismo día domingo en la mañana tenemos el aniversario el tercer año de Renuévate con Miraflores que vamos a tener una serie de actividades acá entre ellas la premiación de destacadas jugadoras de vóley y personalidades que vienen triunfando en el tema deportivo entonces también tenemos que ser muy cuidadosos Renuévate con Miraflores siempre comienza todos los domingos a partir de las 8 de la mañana tanto aquí como en la primera cuadra del malecón de la Marina pero esta vez tenemos que poner siempre el foco en esta zona de aquí del corazón de Miraflores un tema que le quiero pedir a las unidades de Serenazgo o a las áreas más que las unidades a las tres áreas de Serenazgo veo mucho parante en las calles yo sé que ese es un tema que no tiene directamente que ver con seguridad ciudadana pero sí indirectamente esos parantes pueden ser lo he dicho muchas veces utilizados como elementos contundentes para agredir hay parantes en las calles muchísimos ¿por qué? porque las constructoras llegan ponen sus parantes y ellos construyen simple y llanamente o cierran las calles o hacen algún tipo de cerramiento en particular para la obra los parantes que no tienen finalidad hay que sacarlos levantarlos y llevarlos al depósito hace unos días y esto lo he contado en otro en otro foro digamos me encontré con que una constructora había puesto su cargador frontal en plena avenida había cerrado el digamos el espacio donde estaba el vehículo y la habían dejado dormir toda la noche ahí en esa zona obstaculizando una vía cuando eso se vea hay que llamar rápidamente hay que verificar si es que ese vehículo está mal logrado si tiene autorización si no está mal logrado si no tiene autorización hay que levantar el vehículo y los parantes o los parantes y el vehículo eso no puede pasar no puede darse el caso que un vehículo se quede en medio de la vía pública esto durmió toda la noche lo tengo que decir así y al día siguiente muy temprano cuando los carros ya salen a dejar gente a los colegios a las universidades a los trabajos este vehículo entorpecía el tránsito y genera una sensación muy mala entonces el tema de la limpieza por favor eso va más a las tres áreas de serenazgo el tema de la limpieza de estos parantes tiene varias denominaciones vamos a llamarlas parantes con las mallas artilleras es muy importante porque no solamente genera más seguridad sino también hay un mejor gozo estético pues de la ciudad cuando hay limpieza sin duda que sí entonces por favor quiero pedir esa colaboración y ese compromiso en esa línea muy bien tenemos también una actividad que no es propia pero es una visita más bien de Paul McCartney que se está hospedando aquí en un hotel Miraflorino todos sabemos de público conocimiento que Paul McCartney está hospedado otra vez en el Park Plaza que es el hotel de la cadena Belmont antes Oriente Express ahora es Belmont y ahí está Paul McCartney ayer pretendió salir de incógnito pero ya todos los fans sabían que estaba ahí lo persiguieron y él no pudo ni siquiera poder abordar un vehículo en el que se quería ir entonces necesitamos seguridad policial y seguridad de serenazgo y también atentos los bomberos no vaya a haber alguna situación de emergencia ahí que atender porque llegan masivamente yo he visto desde muy temprano a las 6 de la mañana cuando estaba haciendo deporte he visto gente esperando gente que ha dormido toda la noche para ver si salía su ídolo impresionante una cosa pues pero para mí un poco jalar de los pelos quedarse toda la noche esperando que salga una personalidad pero bueno en fin hay que saber respetar y entender a la gente pero lo que nos corresponde a nosotros como municipalidad es la prevención por favor mucha prevención y sabemos que a Paul McCartney le gusta pasear por los malecones ya lo hizo la vez pasada con una bicicleta lo intentó hacer ayer no pudo por los fans pero estoy seguro que en algún momento va a agarrar una bicicleta y va a salir a pasear hay que estar ahí atentos y cuidarlo también y ese es un tema de tránsito también o sea no nos olvidemos que un europeo tiene otra mentalidad con relación al tránsito que nosotros los peruanos no lo vayan a embestir y ahí sí tendríamos un problema muy serio ¿no? muy serio entonces oído a la música como se dice que obviamente policía nacional ese es un tema de tránsito por favor de importancia muy bien esas son las cosas que yo quería compartir con ustedes mañana tenemos la celebración del día de la secretaria quiero desearles a las secretarias de cada una de las instituciones presentes un buen día también por el día 26 un saludo especial y cariñoso y yo quisiera levantar la sesión si me permiten acá porque tengo también una ceremonia con las secretarias de la municipalidad en breve si no hay algún otro tema levantamos la sesión muy bien ah no nos olvidemos que viene un día feriado que es el jueves también para ese feriado primero de mayo hay que estar muy atentos con lo que es la prevención y de ahí no se olviden que después de ese feriado tenemos comité de seguridad ciudadana acá el siguiente viernes en este mismo saludo bien muchísimas gracias entonces se lleva por levantar la sesión un saludo